¡Familia! ¡Ey! ¿Tú creías que no? Familia, de esta manera arranca este, tu espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy vamos a tener un tema buenísimo. Te lo voy a decir de una vez, porque tú estás para comerse, como cuando tú comes con los dedos. Hace un asunto chévere. Familia, vamos a estar hablando del poder, del Espíritu Santo. Y tengo invitado clave, tengo gente que vive de qué vamos a hablar hoy. Así que no te pierdas que arrancó este, tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de Crecimiento en la Fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. ¡Con la palma de Herrera! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, familia, muchas bendiciones! ¡Qué alegría, qué alegría! Gracias, papá Dios, por darnos la oportunidad de nosotros de esta manera poder hablar de las bendiciones que han permitido en la vida de cada uno de nosotros. Y este tema de hoy, tema con poder, un tema que de verdad define la dependencia de Dios en la vida de un cristiano. El poder del Espíritu, el poder de ese Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Y como te dije al inicio, hoy este tema lo vamos a desglosar con gente de Dios, gente que sí saben que han vivido, que tienen testimonio de ese poder del Espíritu Santo. Porque han dado apertura en sus vidas del Espíritu Santo. Han dejado que el Espíritu obre a través de ellos. ¡Familia, dame un amplio para que todo el mundo vea con quien yo estoy aquí! ¡Gente de Dios! ¡Familia, miren, ahí está Ovalo! ¡Era! ¡Era! ¡Niña! Se sabe del poder. Se avanza en el poder. Se avanza en el poder. ¡Ey! ¡Familia, esto va a estar buenísimo! Esto va a estar bueno, bueno. Olga, ¿cómo tú te llamas? Dile a la gente ahí. Repíteme eso otra vez. Aparte de Olga, aparte de Olga, ¿cómo se llama ella? Olga, aquí tenemos a Olga, parte de nuestra renovación carismática católica. Aquí está mi hermanito Ovaldo, también parte de la escuela de evangelización de aquí, de nuestro padre Emiliano Tardif. Aquí vamos. André, que no se sabe de dónde es, si es de la patoral, de la renovación. Sí, militar. Sí, militar. De todo, de todo, de todo. Pero lo importante es que está en las cosas de Dios. Familia, el poder del Espíritu, el poder del Espíritu, ¿a qué podemos llamarle? ¿Qué respuesta podría tener eso? El poder del Espíritu. Gracias, amor, paz, paciencia, tolerancia. Mansedumbre. Mansedumbre, así mismo. Sabiduría. Mucha sabiduría. Discernimiento. Bendito sea Dios. Familia, son cosas, o sea, miren todo lo que Olga acaba de decir, pero son cosas que en la vida de un cristiano, en la vida de cualquiera, son necesarias. El nosotros poder discernir, el nosotros poder ser tolerantes. Llega un momento en nuestras vidas que si nosotros no le damos potestad al Espíritu Santo, podemos incluso tomar una mala decisión, una decisión rapidito, sin discernir, sin orar. Pero eso se da cuando no damos de verdad la apertura al Espíritu Santo. Entonces, esos son frutos, son gracias, dones, detalles de la apertura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué más podríamos decir de esto? Yo diría que sería también la mano de Dios obrando. O sea, tú te puedes sentir en un momento decaído y llegas a un retiro, llegas a la renovación y comienzas la renovación, invoca el Espíritu Santo. Y yo diría que el Espíritu Santo es el que hace todo lo que el hombre no podía hacer. Mira, pero tú estás diciendo, espérate, y escúzame que te corten, tú estás diciendo algo muy comprometedor con todas las realidades de la iglesia. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando en la renovación que no está pasando en otro lado? Aún sabiendo la importancia del Espíritu Santo. O sea, mira lo que tú estás diciendo. Ah, llegamos a la renovación, inmediatamente llegamos, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Y eso usualmente, o sea, debería de darse con la magnitud que se da justamente en la Escuela de Evangelización, en la Casa de la Anunciación, que se da en la Casa de la Renovación Carismática Católica. O sea, mira, entender que nuestra vida camina y va de un modo distinto, si le damos esa apertura al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Yo diría que el Espíritu Santo también es el que hace todo lo que el hombre no podía hacer. Por ejemplo, lleva a una persona al médico, el doctor dice, bueno, no hay vida, no hay esperanza, y el doctor dice, ya mis manos hicieron lo que tenía que hacer. Entonces, sea ateo, sea lo que sea, dice, bueno, creen, invoquen al Espíritu Santo y que él haga el milagro. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Llama a una persona, mire, vamos a invocar al Espíritu Santo para que haga un milagro. Entonces, la acción de Dios obrando por esa parte. Y recuérdate que en la palabra Jesús lo dijo, yo me voy y les dejo al paráclito. No se preocupen qué van a decir ni cómo lo van a decir, porque él pondrá palabras en su boca. Entonces, el Espíritu Santo, uno, el principal, yo te podría decir, poder que nos confiere el Espíritu Santo, es la apertura a la relación dentro de la Divina Trinidad. ¡Bárbaro! Llámese Jesús Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, esa relación, el Espíritu Santo nos acorta el camino para llegar allá. Entonces, cuando nosotros nos abandonamos a la acción del Espíritu Santo, pues ya no somos nosotros, sino Jesús palabra manifestándose a través de la gracia que el Espíritu permite. Entonces, ahí se manifiestan, como tú dijiste, entonces, los dones y carismas que el Espíritu nos regala. Pero para mí el principal poder que podemos decir que mediante la renovación carismática, todo lo que tiene que ver con la parte carismática dentro de la Iglesia Católica, que es donde hicimos esa apertura a la acción del Espíritu Santo, es poder abrirnos a la acción de Jesús. ¡Bendito sea Dios! Mira, tú dijiste algo que es clave. Cuando llega el Espíritu Santo, somos otras personas. Familia, de hecho es como Superman. ¿Literal? Sí, sí, literalmente. O sea, con los lentes y las ropitas, eres una persona. Cuando se quita los lentes, ¡vum! Y rompe y está el traje, es otra persona. O sea, familia, de la misma manera, somos otra cosa. Cuando damos apertura al Espíritu Santo en nuestras vidas, no somos lo mismo. Y eso es palabra de Dios, brother. Que cuando le damos esa apertura al Espíritu Santo, ya Olga, me voy contigo de ejemplo. Olga, para la gloria de Dios, sirve en uno de los ministerios que siempre me lleno la boca de decirlo. Pero para mí, el ministerio, wow, ¿cómo lo expreso ahora con ella enfrente? Para mí, el danzar, el danzar, es uno de los ministerios más poderosos que nosotros cantamos, predicamos y podemos hacerlo atrás de eso ahí. La gente voy a la música, la gente te voy a ir predicando, familia, pero cerrá los ojos para que se vea Dios a través de mi cuerpo. Que se sepa que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo sin yo hablar, sin yo cantar. Familia, siempre al que danza le hago así, mi respeto. Porque usted está dejando de ser usted, para que el Espíritu Santo obre a través de usted. Tú estás muriendo a ti. Y yo, cuando tuve el chance, tuve la dicha, la oportunidad de danzar en un ministerio, yo recuerdo que hacían un sacrificio. ¿Tú lo sacaste, Cádiz? De tomar... ¡Wow! Bobón y primera base, segunda base, etcétera. ¡Ve, piche! ¡Tres años juntos! No, 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 no. Mira, había lugares donde... Esto es una declaración importante. Cámara, coge esto. ¡Vuelve y dilo! ¡Vuelve y dilo! ¡Vuelve y dilo! Había lugares donde íbamos a danzar yo con mi bandera. Y después, espérate, espérate. Después de la danza, me tocaba cantar. Ahí salía yo, entonces me con gorra. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no era lo que te acababa sonrisa! Familia, pero de verdad, es algo hermoso poder cerrar los ojos, morir a mí y que sea Dios. Admiro y respeto bastante. Los ministerios que danzan para Dios. Porque hay una acción poderosa del Espíritu Santo. Y quiero que tú me digas algo, Olga, con respecto a la acción, a ese poder del Espíritu Santo a través de la danza. ¿Qué tú podrías decirme con eso? ¿Tú sientes de verdad el poder del Espíritu Santo cuando danza? Ponme claro, ponme claro a todo el mundo aquí. Sí, clarinete. Claro que sí. En verdad, lo experimento en cada segundo, en cada momento. Porque, en primer lugar, yo ni sé cómo yo danzo. En el sentido de, por las limitaciones sobre todo de rodillas. Y en los últimos años, como lo he comentado antes. Espérate, espérate, espérate. Porque está poniéndome algo por arribita. Quizá yo pueda saber que tú tienes una situación en las rodillas. Pero el que está en televisión, no. Ponme claro ahí. Porque, ah, te ven danzando. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Y cómo, y cómo lo hace. No sé. ¿Cuál es la receta? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la receta? El Espíritu Santo. Dale, dale. Sí. Lamentablemente, yo desde hace muchísimos años, no tengo lo que le dicen babilla en las rodillas, que es el cartílago. Y, en verdad, desde los 11 años, soy operada de la rodilla izquierda. Eso provocó que yo lastimara más de la cuenta la rodilla derecha. Claro, porque estaba esforzándose un poquito más por estar ayudando a las otras rodillas. Entonces, eso trae una limitación que verdaderamente mis rodillas son de un anciano. 90 o 95 años. Tanto así que impacta cuando se ven los estudios, resonancia magnética y todo lo demás. Entonces, tú te das cuenta que es el poder de Dios cuando Él te pone a hacer movimientos que humanamente no puedes hacer. Y que, precisamente, cuando tú también padeces, como en mi caso, una polimialgia reumática, que hay mucho dolor en las articulaciones, en parte muscoesquelético, tú tener que estar en un movimiento, en ejercicio, en esfuerzo físico, y también tener que adaptarme al sobrepeso que he tenido en los últimos años por el mismo tema de salud, tú solamente puedes decir, es el poder del Espíritu Santo que te ayuda, porque es Él el que te mueve, es Él el que te dirige. Y verdaderamente me da risa que a veces me dicen, yo no te estaba conociendo con la ropa, porque hay personas que en su cabeza ya solamente te ven con el vestido de danza y dicen, tú te transformas, eres otra persona, porque ahí es que se ve que no es Olga Lidia, es el Espíritu Santo. Y Él ayuda, Él restaura, y Él te dice, solamente di que sí, que yo te voy a respaldar. Bendito sea Dios. Familia, quiero que sepan algo. Olga acabó de decir que a los 11 años se inicia este proceso, flow de operación, y seguimos, y seguimos. Olga, tú tienes más de 15 años danzando, 20, ¿verdad? 21, pero empecé... Mayor de edad. Empecé, sí, empecé en lo que era un grupo carismático de niños cuando yo tenía 9 años, o sea, y también empecé a cantar con 11 años, pero eso quedó 10 años por ahí, eso quedó interrumpido por la cirugía que se complicó y que eso fue mi talón de Aquiles hasta la fecha. Familia, el poder del Espíritu Santo es quien lleva los ministerios. Ella a Dios le ha dado la oportunidad de ser bendecida con un ministerio de danza. Los años siguen pasando y la enfermedad no ha sido la pausa para que no se le sirva al Rey de Reyes. Mira, vamos a una pequeñita pausa. Al retorno, yo necesito que tú, en tu casita, vayas ubicando lo que tú me vas a decir a ver si tú sabes de verdad que en el Espíritu Santo hay poder. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este espacio, El Giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón con música, entrevista, testimonio y oración. Contenidos positivos, constructivos. Un fuego santo pa' que se activen. Trae alegría al que está triste. Un fuego santo que no te aflige. Todo es distinto si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Flow, flow, fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Aquí hay un fuego, el 7x1 abre tu corazón pa' que mangue lo tuyo. Un fuego que te limpia, te purifica. Al que lo recibe, le da nueva vida. Se activan las pilas. Cuando llegue el fuego, todo es distinto. El cuerpo es un templo, lo dice Corinto. Aquí se va el mar, un nuevo pentecote. Vamos a hacer una alabanza en inglés y en francés. Porque siete son los dones que se van a derramar. Aquí se va a sentir la gloria y a vivir el Chequina. Siete son los dones que se van a derramar. Aquí se va a sentir la gloria y a vivir el Chequina. Fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Flow, flow, fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Un fuego santo pa' que se activen, trae alegría al que está triste. Un fuego santo que no te aflige, todo es distinto si tú lo eliges. Fuego santo, si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Flow, flow. Fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Flow, flow. Sabiduría, entendimiento. Fuego. Ciencia, consejo. Fuego. Piedad, fortaleza. Fuego. Temor de Dios. Militante, bien. Con el magistrado B. El de la mano nerviosa. Militantes del Señor. Aquí estamos prendidos. O falla, fuego, fuego. Fuego. Mira que el espíritu santo, queme tu vida. Ya ha llegado la unción. A que tú sientas el poder del espíritu. Bendito sea Dios. Familia, yo necesito, pongamos los números de teléfono ahí. Eso es. 809-685-4100. Familia, necesito que tú me digas, que tú me digas si de verdad, en algún momento de tu vida, como cristiano, has experimentado el poder del espíritu santo. Osvaldo, en algún momento tú has experimentado, porque a veces no pasamos la vida en la iglesia, y no damos la apertura al espíritu santo en nuestras vidas. Mira, yo creo que... No hay sentido. Tú sabes de qué te voy a hablar. Pero claro, porque cuando tú comienzas en la renovación, yo comencé mi camino en la renovación a los 15 años, y en el grupo de oración Nueva Vida. Y desde ahí para adelante, realmente fue un trayecto. Pero cuando tú te comienzas a formar, y mi formación viene en la escuela de evangelización, pues entonces... Esa es la escuelita de todos los organizadores. No, yo duré... Yo duré tres años y pico metiendo la escuela sin sacacabezas. Es decir, yo era uno de los incrédulos que había entre esos descansar en el espíritu y... No, y ahora mismo, escuchándote, va a haber gente todavía que... No. Y que va a decir... Y te va a decir... No, 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 eso es... Es uno. Me tumbaron. Hasta que gotee como un mango. Va, pasó. Al igual que el don de lenguas. Es decir, que es una acción del Espíritu Santo. Es a través de la unción del Espíritu Santo. Entonces, igual, recuerdo que Gerardo era que estaba dando ese día el curso, y yo era uno con los ojos abiertos, hasta que comenzó la lengua. Y yo, ok, y al lado mío había uno que tenía el don de interpretación de lengua. Entonces, de que existe el poder del Espíritu Santo y que yo lo he podido vivenciar y testificar, yo te puedo decir que sí. Ahora, lo más hermoso de tú dejar que el Espíritu Santo pueda tocarte, ungirte, es tú estar abierto a esa acción. Porque es respetuoso. Oh, sí, 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 sí. No va a actuar si no le permites que él actúe. Para nada. Entonces, es algo tan hermoso tú poder abrirte a esa acción, pero tan real, que cuando tú no te abres, él respeta tu espacio. ¡Wow! Hay poder en eso. Entonces, es hermoso que nosotros podamos ver este accionar del Espíritu Santo en nuestro caminar de fe como algo real. Nadie que te diga en un momento determinado, mira qué. No, 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 no. Esto hay que vivirlo. Y para vivirlo tienes que creerlo. ¡Uf! ¡No! Esto es poderoso, esto es tan poderoso, de verdad. Ahora es que dice poderoso, yo he visto al hermano aquí, Cándido, también por otra parte, el Espíritu Santo te permite ver los hermanos ser usados. Quizá otros te ven también a ti, en un momento, haciendo instrumentos. Y yo he visto al hermano Cándido, en retiro, evangelizando. Y el Espíritu Santo transforma al que está hablando, literal. Hace una transformación, va dirigiendo todo. Y tú dices, ¿está obrando el Espíritu? Y cuando tú lo muchachos llorando, hay una palabra, hay un aliento, hay un abrazo, hay una palabra de conocimiento, hay una acción del Espíritu que va obrando. Yo recuerdo mi primer encuentro con el Espíritu Santo, para mí fue increíble. Yo decía, ¿y qué es esto? No lo puedo describir con palabras, y me daban una lloradera, una lloradera, que yo recuerdo que hice fuego, retiro de vida en el Espíritu, y duré tres días sin dormir. Para mí fue chocante, porque yo decía, ¿qué acción es esta que no me deja ni dormir? Porque la experiencia vivida, cuando me acostaba, solo pensaba eso. Y razonaba todo lo que estaba pasando, los evangelizadores, todas las palabras que decían, yo decía, ¿qué es esto? Que no puedo casi ni encontrar el sueño. Porque era una intimidad tan grande, o sigue siendo una intimidad tan grande del Espíritu Santo, que mi vida se fue transformada. O sea, que la acción de Dios, a través del Espíritu, o el Espíritu Santo en Dios, o Dios es el Espíritu Santo, obrando, cambia los corazones. Entonces, y discúlpame, Cándido, tú acabas de decir una palabra que tiene poder, que se llama que el Espíritu Santo te permite intimar con Dios. Te permite intimar con el Amado. Entonces, te permite que esa relación Padre, Hijo, Espíritu, contigo sea perfecta. Wow. Wow. Ey, ey. Está claro eso. Esto está, esto está, mira, yo estoy enganojado ahora mismo, esto está demasiado bueno, esto está demasiado bueno. Familia, wow. Gloria a Dios, gloria a Dios por todo esto. Familia, el poder del Espíritu Santo. Wow. Esto está poderoso, esto está poderoso, esto está poderoso. Olga, lo más chulo es que Dios nos da la oportunidad, nos prepara espacios para nosotros encontrarnos donde hay dos o más, el Espíritu está aquí ahora mismo. Eso es correcto. El Espíritu está aquí. Y mira que nosotros conocemos, sabemos de la manifestación del Espíritu Santo, pero lo que estamos diciendo aquí a gente que está en su casa le está llegando de otra manera. porque es que lo que estamos hablando aquí no es ni igual de hablar, no, no, no. Aquí está Dios hablando a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo, poniendo palabras, poniendo palabras, conectando, conectando por medio de lo que vamos diciendo. Bendito sea Dios por eso. Y qué bonito es que nosotros nos estamos entendiendo. Mira, Él está diciendo algo, tú dices, wey, papá, tú dices algo, wey, porque estamos en un mismo Espíritu. Amén. Así es. Estamos en un mismo Espíritu. Aquí, aquí lo que cualquiera de nosotros vaya a decir va a rimar, como dicen los artistas. De aquí sale una canción. Exacto, de aquí sale una canción. Tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Buenas. Eso. Mi amor, nombre y dónde nos llama. Soy Gladys Neada de la parroquia Asunción de Nuestra Señora, un aplauso a la gente de Lucerna. Mi amor, princesa, podrías decirme algo que has podido sentir con el poder del Espíritu Santo. Yo diría, mi amor, que el Espíritu Santo es el motor que mueve nuestra vida espiritual. Amén. Sin él, no podríamos actuar con ánimo. Él es el que nos anima, Él es el que nos protege, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda a tener discernimiento, sabiduría, inteligencia. O sea, sin el Espíritu Santo, a través del Padre, no somos nada. De verdad que no. Todo está dicho. Todo está dicho. Sin el Espíritu Santo, no somos nada, porque Él es el que nos tenemos ahí al barro, animándonos, compareciéndonos, ayudándonos a caminar en este mundo tan convulsivo que estamos. Pero con el Espíritu Santo le ponemos todo. Amén. 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 Hermanita, gracias de verdad por esos aportes. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Saluditos en la casa. Chévere. Familia, ella dijo una palabra clave que todos nosotros en un momento necesitamos. Cuando estamos decaídos, el Espíritu Santo nos da ese ánimo. Cuando estamos desanimados, el Espíritu Santo nos da ese ánimo. Familia, quizás nos vean a nosotros cuatro aquí compartiendo. y miren, sin miedo a equivocarme, si yo le pregunto a Ovaldo desde qué hora está cogiendo trote el día de hoy, si le pregunto a André, André, dime de tu día. Si le pregunto a Olga, o sea, familia, ustedes se ponen a llorar en su casa. Si saben a la hora que nosotros salimos, cada quien de su casa, miren, yo ni vivo con él, ni con ella, ni con él. Y me atrevo a apostar lo que sea, que nuestro día ha sido súper cargado de muchas cosas, muchos movimientos. Y hoy, Dios nos da la oportunidad de estar aquí y hablando con poder, con autoridad y es por esa acción que le hemos dado al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos otra llamadita, bendiciones buenas. Hello. Hello. Eso, mi amor, no hombre, ¿dónde nos llaman para que lo sepan aquí? No, que Dios me le bendiga. Amén, amén. Yo soy de Romina, camiseta de Paola. La gente de Romina, familia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! Bendito sea Dios. Bendito, cándido. Mi amor, gracias, gracias. Princesa, dime algo de ese poder del Espíritu Santo, algo que has podido experimentar en tu vida. El Espíritu Santo para mí es como un carro cuando ese motor de arranque se le daña, no hay nada. Sin ese Espíritu Santo, ese motor de arranque, nada somos. Sin ese paráquil, nada somos. Eso es lo primordial. Cuando usted se levanta lo primero que yo haga lo bendito es este Santo Espíritu de Dios, este paráquil, porque sin ese Santo Espíritu de Dios nada somos, nada somos. Es el motor de arranque de nosotras, es el consolador, es el dador, es el abogado, es todo para nosotros este Santo Espíritu de Dios. Y sin ese Espíritu Santo no podemos hacer nada, nada podemos hacer. Tenemos que invocarlo a tiempo y a tiempo. Tener el Espíritu Santo ahí como si fuera un plato de comida y ya le digo todos los días, tres veces, cuatro y cinco veces. Ven Espíritu Santo, ven a llenarme, ven a iluminarme, ven, defiende de Eduardo. Para mí este Espíritu Santo es todo, es todo para mí este Santo Espíritu de Dios. que el Señor lo bendiga y que nos dé fuerza y fortaleza para seguir invocando su puerta de Eduardo. Bendito sea Dios. Un beso, gracias mil, de verdad. Familia, qué bonito es poder escuchar eso, el consolador, el abogado, el abogado. Familia, cómo no darle poder en mi vida al abogado, a ese que va a meter la mano por mí. Alguien que va a defenderte. Alguien que va a defenderme. Mi defensa. Álvaro, familia, yo creo que, mira, hace unos días yo estaba en un podcast de allá, del Complot Record, de mi hermano Toxic Crow, y quien me entrevistaba, a mí me encanta que me hagan entrevistas en los medios seculares. Ahí es. Sí, porque ellos... Ese es el punto. No, no, exacto, ese es el punto, pero ellos hacen unas preguntas como tan acordes, atinadas a las cosas de Dios. Y él me preguntaba, mi hermano, ¿y por qué es cristiano? Y yo, acá, tú, inteligente. Familia, aquí está el consolador. Si usted está desanimado, el Espíritu Santo está ahí. Familia, es bruto el que se queda afuera y no le da apertura al Espíritu Santo, de verdad. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas, Dios te bendiga. Mi amor, un abrazo, que papá Dios te bendiga mucho más. Amén, amén. Óyeme, necesito... ¿Cómo es? De esa mano. Eso es, ya. Familia, ¿por qué no me aplaudió la gente de esa mano? Que la gente cree que nosotros internacionales que somos, ¿eh? Esto es de broma acá. Princesa, acción del Espíritu Santo en tu vida, de ese poder del Espíritu Santo. Dime. Ah, Dios mío. Le doy muchas, muchas bendiciones para todos ustedes por este programa. Te quería hablar con Cándido, pero ¿estamos aquí? ¿Usted no me está oyendo? ¿Estamos hablando? Sí. Bájeme un chín el televisor, porque... Sí, bájeme un chín, yo lo bajo y aquí también. eso no le digo. ¡Eso es vivo! Esto es vivo. Esto es vivo. Mamá, yo quisiera que usted me diga el poder del Espíritu Santo en su vida. es una cosa que uno a veces no viene ni parlando para decirle lo más grande y lo más bonito que hay wow no hay que agregar nada familia, lo más lindo que hay es nosotros luego de darle la apertura al Espíritu Santo en nuestra vida, así mismo por ejemplo en un grupo de oración, en un momento de oración poderoso, si le diste la oportunidad que el Espíritu Santo haga algo en ti familia, no hay palabra después familia, no hay palabra después para nosotros decir lo que pasó y después de eso, lo que te queda es lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos cada vez es ser agradecidos es decir lo que Dios está esperando de sus hijos cuando lo dejamos accionar es ser agradecidos y ella acaba de decir lo más lindo lo más grande eso no es malo puede decir una persona que es agradecida con lo que ha recibido entonces wow no más bendito tenemos otra llamadita vamos a ir a esa producción familia, bendiciones buenas buenas eso mi amor nombre, ¿dónde nos llama? Juana Juana, la bonita en agua la gente de en agua familia eso entra si puede gloria a Dios mi tierra mi tierra en agua cuando tuvimos el concierto allá sí en las gordas en las gordas espérate que lo voy a grabar aquí que lo sepa todo el mundo familia una llamadita de en agua en las gordas mamá dígale otra vez ¿dónde usted me llama? de la gorda que se sepa la gorda 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 oye, gente buena de verdad nosotros volvemos pronto volvemos un par de días para allá si Dios lo permite y no solamente evangelizar porque me deben un moro mi amor porque yo siempre veo este programa siempre, siempre gloria a Dios gloria a Dios mire yo voy pronto para allá para que me cocinen oye así me gusta familia vamos a una pequeñita pausa un saludo a toda la gente de en agua a la gente de las gordas un abrazo gracias de verdad por la acogida y el cariño de verdad que han tenido con nuestro ministerio cada vez que tenemos la oportunidad de servir y misionar en el hermoso pueblo de en agua que Dios me le bendiga mucho vamos a una pausa y al retorno volvemos con estreno oye estreno de música de video tenemos notición de un encuentro de espíritu santo que viene familia no te muevas dame anuncio dame anuncio que tú vienes y el control y el control dale tú que sí arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio chiquitos 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 ¡Suscríbete! 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 Y entregarte hoy mi vida y mi corazón Entregarte todo lo que soy Ey, familia, yo sé que tú lo viste, yo lo vi Familia, necesito que con mucho amor me le den un cariñito a este tema De Osvaldo, Faye en Victoria, vengo ante ti Mira que bonito está ese video Necesito que vayan y me den un cariñito en YouTube Un comentario, un like y sobre todo compartir este mensaje Que es tan necesario que nosotros podamos recordar Que siempre tenemos que ir a los pies de Nuestro Señor Vamos por mal Olga, Olga, el 18 de Agosto El 18 de Agosto va a temblar a tierra aquí Porque el Espíritu Santo, familia, viene a chorro A la gloria de Nuestro Señor Jesucristo ¿Qué nos trae la Renovación Carismática Católica? Nosotros estamos en encuentro Estamos en encuentro, en el Encuentro Nacional De la Renovación Carismática Católica Dominicana El 18 de Agosto Pabellón de Bolivón ¿Qué? ¿En el pabellón de Bolivón? En el pabellón, eso va a reventar Mira muchachos, ¿a qué hora es eso? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Bendito sea Dios Ah, pero ahí va a haber predica ¿Quiénes van para allá? De todo un poco Y bueno, una de las personas que van a estar ahí Dando un poquito de tanto que el Espíritu Santo le ha dado Es mi hermano que está aquí a mi lado Cándido, militares, estarán allí Para poner eso, de verdad Mira, pero espérate Yo voy a un par de monseñores ¿Quiénes van para allá? Ahí está Osoria Claro que sí Ahí está Jesús Monseñor Jesús Castro Ahí está mi hermano Enrique Feli Pero eso va a estar encendido Monseñor Víctor Masalles Miguel Horacio Melchor Y también desde México Sergio Soto Va a ser el invitado internacional También vamos a contar con la adoración Pues ahí en compañía de Fray José Y cantando y adorando Nuestro querido hermano Eduard Muñoz También del norte Pues viene Rafi Rey Mi hermano del alma Va a poner a bailar Y también el grupo El Ministerio Sin Barreras También poniendo ese sabor Mira ya cómo es la entrada de ese asunto ¡Gratis! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir a valorar! ¡Vamos a ir a valorar! Repite, repite, repite O sea, tuve ese asunto El 18 en el pabellón de voleibol Música, prédica Adoración Adoración Espíritu Santo en su mejor momento Y tú me estás diciendo Eso es gratis Gratis Y también para todas aquellas Que son fans de esas alabanzas De Enrique Félix Ahí estará ¡Ay mi madre! También totalmente gratis Que venga toda la familia Niños, jóvenes, adultos Se están preparando Se están preparando todos los ministerios de arte En Hechos de los Apóstoles Bendito En el capítulo Del Espíritu de Dios Ni seamos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Consolador Ven, derrámate Sigue aquí presente Ven, Espíritu Santo Sigue manifiestándote aquí Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Derrámate Con unción Con poder Ven, Espíritu Santo Renueva Restaura Levanta Ven a dirigir Ven y sopla aquí A cada persona que esté mirando este programa Ven, Espíritu Santo Permita llenarnos de ti Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Levanta el caído Restaura Ven, Espíritu Santo Derrama tus dones y carismas, Espíritu de Dios Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven y llena de paz Bendito seas Ven Ven Alabado seas A todos los dos A ti la honra y la gloria Santo Espíritu de Dios Bendito seas Señor Jesús Queremos encomendarnos a ti Presentarte, bendito Dios Cada uno de los ministerios Estamos aquí presentes en este programa Bendito sea Vivir la fe Presentarte cada Cada joven que danza Presentarte este ministerio de hermanos Valdo, de Fe y en Victoria dirígenos Jesús amado presentarte a militantes del Señor guíanos Espíritu Santo llévanos a donde hace falta ese mensaje que tú has colocado en nuestros corazones presentarte a cada una de las personas que hoy han llamado visita sus hogares Espíritu Santo y esto te lo queremos presentarte, te lo queremos pedir a ti que vives y reinas y eso con esa intercesión de la madre te lo pedimos amén nos cubrimos con la sangre de Cristo y recibimos su paz en el nombre del Padre, del Iber y del Espíritu Santo, amén familia, miren, esto es porque el tiempito es corto, pero aquí bueno, había no, hay una unción hay una presencia del Espíritu Santo, que esto es para no acabar familia, gracias de verdad, gracias de verdad que papá Dios le bendiga, nos vemos el 18 de agosto en el pabellón de voleibol aquí en Santo Domingo familia, nos vemos en YouTube, en el canal de nuestro amigo y hermano Valdo, Fe y en Victoria para que podamos decirle al Señor vengo ante ti muchas bendiciones, hasta aquí este es su espacio el quiroscopio eso ¡papapapapá! ¡A ver, vamos! cantaré el mundo lo que siento quiero contarles de mi encuentro y decirles lo que vivo hoy que vengo ante ti para adorarte vengo ante ti para adorarte mi Señor vengo ante ti para adorarte y entregarte hoy mi vida y mi corazón entregarte todo lo que soy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!